Hemos palpado nuestros recorridos en el día a día, que la gente nos hace el reclamo de la falta de limpieza de algunos terrenos aledaños a su casa, que nos hacen el reclamo, pues obviamente, del alumbrado público, en algunos casos también de la pavimentación. Es importante legislar en materia patrimonial, en materia, pues ahora sí, de los fraccionamientos, para exigirle, como es condición, a todo dueño de un terreno o de un fraccionamiento, el dueño tiene que cuidar y mantener y conservar la finca o el terreno o la propiedad, y más cuando se trata de algún fraccionamiento, que la gente tuvo la confianza y la esperanza de tener una casa, un espacio donde vivir, donde desarrollarse, donde crecer su familia, la gente busca la certeza jurídica.